Un paseo por el tiempo que iniciamos, como cada miércoles, hablando de las previsiones meteorológicas. José Calvo, ¿qué prevé medio Sojuela para los próximos días? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Pues poquita lluvia se ve, tiempo estable, estamos bajo el influjo de las altas presiones. Buenas noticias son que en principio nos esperan estas nieblas tan persistentes que han dejado este fin de semana de tanta pereza en zonas del valle, con esa niebla pegada, escupiendo incluso agua. Se recogía precipitación solo de la condensación de la niebla, así que no hará las temperaturas tan suaves que estamos teniendo estos días, sobre todo al mediodía, porque las mañanas son fresquitas. Sí, tres grados nos contaban esta mañana aquí en la radio, bastante fresco. Sí, 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 sobre todo en zonas del valle, porque ya sabes que seguimos bajo la inversión térmica, por lo cual en situaciones de estabilidad y anticiclón, el aire frío se deposita en el fondo de los valles y además no se moviliza, por lo tanto las temperaturas son mucho más bajas en hondonas y zonas del valle. Es muy curioso, porque si te fijas o si se fijan los oyentes, estamos en época también de quemas, de quemas de rastrojos, y es muy característico en las quemas que se hacen en el valle ver como el humo, en vez de subir en sentido vertical, se aplana y prácticamente se disipa en horizontal. Y esto es precisamente por ese fenómeno de la inversión térmica. Qué curiosidades. Hace una semana, el miércoles pasado, nieblas intensas a estas horas, cuando hablábamos contigo de las previsiones del tiempo, ahora qué sol y qué radiante, ¿no?, en pleno noviembre. Sí, 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 la verdad es que estamos teniendo un mes de noviembre bastante seco, y eso que la semana pasada sí que pasó un frente que dejó cantidad bien generosa, y de temperaturas, desde luego, en zonas de montaña, que es seguramente donde más se nota, las temperaturas están siendo realmente altas, porque, como te decía con anterioridad, en zonas del valle, con las inversiones térmicas, a lo mejor la sensación de frío o de estar más en tiempo de otoño es más real, ¿no?, pero en zonas altas, tú preguntas a cualquier persona que viva en la sierra y te dirá que, bueno, es que las máximas están en torno a los 15-16 grados, y ayer en zonas del valle también, una vez que se moviliza ese aire frío de las hondonas, alcanzamos en zonas del valle entre los 18 y 20 grados, temperaturas muy altas para la época, no hay duda. Más suave, ahora sí, a mediodía, que lo que hemos tenido, por ejemplo, en octubre, ¿no? Sí, bueno, en octubre tuvimos varias entradas de frío, sobre todo a principios, incluso nevaba en zonas del San Lorenzo, esas nevadas que son muy efímeras, porque evidentemente son todas fuera de época, pero también si comparamos con el año pasado, a estas alturas había una nevada bastante importante en la ibérica, hubo además varios días de nevada y teníamos ya medio metro. Este año, desde luego, lleva un sentido totalmente al contrario de lo que suele ser habitual. Pero bueno, son ciclos o son unos meses diferentes, o unos años diferentes a otros. Aquí de huracanes, bueno, afortunadamente nada, no como en Nicaragua con Iota, o lo que también han sufrido con ETA, pero ¿qué puedes contarnos de cara al fin de semana? ¿Qué previsiones, Baraja, Meteos o Juela? Bueno, pues la verdad es que se mantiene, lo que te decía al principio, este ambiente estable, este ambiente anticiclónico, con una pequeña diferencia en relación al fin de semana pasado, los centros de alta presión se situaban en el centro de Europa y favorecían la llegada de vientos húmedos del sureste, que siempre favorecen que se formen esas nieblas persistentes. Pero en esta ocasión, en este fin de semana, el anticiclón se sitúa en el Atlántico y favorecen esa posición la llegada de vientos un poquito más frescos del noroeste, del oeste-noroeste, que favorecen que se formen las nieblas en Rioja Alta, pero que suelen ser nieblas que se disipan rápido, no quedan persistentes. Por lo tanto, también habrá un poquito de aporte desde el Cantábrico de humedad, por lo que habrá algunos intervalos de nubes y claros, sobre todo mañana, el jueves entra un frente débil que puede dejar algo de precipitación, sobre todo en esta zona, y después, ya te digo, se queda un entretiempo entre nubes y claros, mucho más claros en zonas de la Rioja Baja y un fin de semana agradable, con sol y con temperaturas un poco más frescas. Un poquito más fresco, tendremos que salir de paseo aquí en Logroño, los de Logroño sin podernos mover del perímetro de la capital, pero bueno, posibilidad de pasear y contemplar esos paisajes del otoño. ¿Qué fotos nos deja este mes? Sí, sin duda, sin duda, la verdad es que los contrastes, además es que en la Rioja tenemos mucha suerte, porque tenemos los viñedos que nos dan, además es muy curioso, porque el otro día leía que independencia del tipo de uva o del tipo de viña, los colores de las hojas son totalmente diferentes, hay unos verdes, otros amarillos, otros rojos, y después tenemos nuestros bosques con esos alledos, que nos dejaban también colores impresionantes, como hemos podido ver todos estos días. Una paleta preciosa en esta época del año. José, que muchísimas gracias por acompañarnos y que seguiremos hablando del tiempo el próximo miércoles. Muy bien, pues la semana que viene hablamos. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, adiós. Más de uno la rió.